¿Qué aspectos se deben tomar inicialmente para establecer una plantación de camburo? Bueno, Frank, fíjate, importante es tomar en cuenta lo que es las condiciones edafoclimáticas, condiciones de suelo, condiciones de temperatura, condiciones incluso de humedad, de situación o posición en la que uno tenga que ubicar la parcela, en este caso el relieve, todo eso, la plantación de camburo, el camburo es un cultivo muy noble, él se puede producir en unas temperaturas que oscilan a los 25 grados centígrados, incluso en diferentes pisos altitudinales, va desde el nivel del mar hasta los 2.000 metros de altura. Otra cosa que llama la atención es que generalmente estamos acostumbrados a que el cambu se tiene que sembrar en plano, sin embargo aquí lo tenemos en una ladera y vemos que se da excelentemente, ¿eso nos afecta para nada el camburo o puede agregar un beneficio extra, que se siembre en ladera? Bueno, lo primero, el tema del drenaje, o sea, ese es el beneficio principal, pues el drenaje, ya que en este tipo de suelo o en este tipo de condiciones topográficas, el agua no se retiene mucho, como decía al principio, que es una de las cosas que afecta principalmente a este tipo de cultivo, la retención de humedad. Cuéntame, José, ¿qué manejos le tienes que hacer tú a todo tu cambural? Bueno, en el cambur hay que mantenerlo limpiecito, exagerado, quitarle todo esto para que no se enferme, porque la mata nunca produzca tantas enfermedades, porque lo que lo enferma es tenerlo todo así feo, desgreñado, con ese poco de hoja seca, entonces estas hojas así, tú te las picas, dámala acá, después la agarra y la repica así para que se pudra rápido. Ese es el remedio del cambur, es mantenerlo haciadito para que él esté en buena producción todo el tiempo. O sea que uno de los secretos para mantener una buena plantación de cambur es mantenerla limpia, mantenerle sus manejos, podarlo, y además tú le quitas esto, que es parte de los pseudo tallos que tienen estas plantas, y le dejas esto aquí limpio, que esto no esté un pseudo tallo que esté seco, como vimos en este caso. Otro manejo que supongo que es importante es el de cije. Sí, esto hay que estar ya sacando por lo menos, dejarle dos, tres, cuatro hijos, lo máximo que se le puede dejar una mata, por lo menos esta todavía no está de sacarle, porque los hijos están muy pequeños, tiene este que es el sustituto de este. Cuando estos ya empiecen a crecer, tú le sacas, puedes sacar este, alguno que tenga aquí atrás, y le dejan nada más dos o tres alrededor de la mata. Siempre teniendo consigo que el que le va a dejar principal es este, porque nosotros trabajamos en heladera, y si le saca este, la mata se te cae cuando le saca el racín. Bueno, ahora tenemos acá el hijo que vamos a sacar, que es un hijo que está vaquítico, que no está en buen estado. Acá vemos lo que está flaquito, ¿no? Que está enfermo. En este caso esto se tiene que sacar, porque no va a servir para sembrarlo después. Lo que va a hacer es consumir nutrientes allí, y no lo vamos a poder utilizar. ¿Con qué herramientas se saca esto? Pues se saca con la chícura. Pásame la chícura, Rú. Que el amigo José trabaja acá con toda la familia, y bueno, una de sus hijas le trajo aquí la chícura. Vamos a ver el procedimiento de sacar el hijo malo. Aquí lo atendemos ya. Ahí está. Salió facilito. Se le vuelve a echar tierra y está en el mismo huequito que se le saca, y se pisa para que las raíces vuelvan otra vez a agarrar su suelo normal. A ver, aquí está la enfermedad de este hijo, mírame. Es lo que uno le llama candelillo, por eso era que él estaba enfermo. Sí, es el mismo neumato. Se mete por la raíz, mira. Cuéntame, ¿de qué te encargas tú aquí en la plantación? Normalmente siempre ayuda a mi papá en todo. Cuestión es de apodar, jalar, ayudarlo con la agricultura. Siempre lo hago en mis tiempos libres porque yo estudio. Yo estudio en las tardes o en las mañanas cuando no tengo clase, lo ayudo a tembrar, limpiar, atender las matas. Yo te vi aquí ahorita que estabas quitándole la flor a la planta y además podándola. Sí, mi papá siempre nos ha enseñado que una vez que cultivamos, cuando el racimo floreció y ya tiene el cultivo, se le corta la flor y se limpia la mata. Y como siempre, repicamos las hojas para que no estorben y sirvan de abono una vez que se pudre para las mismas matas. ¿Y qué estás estudiando? Contaguría. Contaguría, ya Pato, en tu tiempo libre estás aquí ayudando. Sí, señor. En el futuro voy a encargarme de la constabilidad de la parcela y ayudar en la agricultura. Es importante saber que la planta de cambur no es un árbol, sino una megaforbia, es decir, una hierba perenne de gran tamaño. Y al igual que las demás plantas del género musa, posee varios pseudotallos que no son leñosos y que a simple vista parecen un tronco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!